Hola a todos, bienvenidos nuevamente a CulturaX, yo soy Fernan, yo soy Maco y hoy tenemos aquí nuevamente a los invitados especiales, tenemos a Sergio y a Paco de la banda Blas y ya tuvimos un vídeo donde hablamos sobre sus carreras, en la música, en la cuestión de la fama y todo eso, hoy vamos a hacer algo diferente, hoy están entonces en nuestra cancha, hoy vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros, mi lado, tu lado, vamos a hablar de Star Wars, porque resulta que esta gente son unos freaks de Star Wars como nosotros y tenemos opiniones sobre el estatus de Star Wars en estos momentos, así que Paco se está afilando con piense, este, antes de empezar a destruir, ya la gente sabe, verdad, nuestra opinión sobre lo que hace, que tipo de recuerdos tienen y... ¿Cómo entramos a Star Wars? Exacto. Bueno, este, Star Wars, pues, como mucho, para mí, pues, crecí, fue como que la primera, para mí no fue ni Walt Disney, era como que, cuando papi me llevó a ver esta película, como con primera vez me llevo al cine, prácticamente. Ok. Este, era Josh, que no me dejaban verlo, porque estaba muy chiquito, pero, pues, entonces, era Star Wars, y decía, wow, para mí yo veía a Chewbacca y era como que, ¿puedo ver a Bigfoot con una pistola tirando rayos láser, tú sabes? ¿Qué es esto? Y Han Solo era como un vaquero del espacio, después estaba Luke Skywalker, estos personajes tan míticos, que no era nada que tenía que ver con Superman, ni Batman, ni Hulk, ni nada, era como que algo, un mundo súper nuevo, fantasioso, y poder ver a Darth Vader, cuando vi a Darth Vader por primera vez, eso fue como que, wow, o sea, este es el más malo de los malos. Pero, pero, ¿cuál fue la primera Star Wars que viste? Porque yo, la mía no fue New Hope. No, la mía fue New Hope. Esa fue tu primera. Esa fue mi primera. Wow. Bueno, yo creo que sí fue en el cine, es que estaba bien chiquito cuando eso, porque yo para ver a Princess Leia con esas donas, es que eso se ve bien, pero yo no sé, sí, yo creo que yo fui al cine a ver eso. Que la primera mía fue Jedi. La primera mía del cine fue Jedi. Exacto. No, 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 la mía fue... Mi primera, la primera mía fue New Hope. Sí. Así como se, mi viejo me llevó solito al cine. Ellos son más viejos que nosotros. Sí, ellos son más viejos. Estamos viejos. Sí, pero mi viejo me llevó para el cine a ver Star Wars. Eh, yo me acuerdo que había, la había, yo me acuerdo que todo el mundo estaba hablando de Star Wars, y la, entonces, cuando yo me enteré de Star Wars, como que ya la había quitado del cine, ya no la estaban playing. Pero entonces la volvieron a poner. Ah, ok. Y entonces, cuando la volvieron a poner, mi viejo. Exacto. Un viejo me dice, un día, en un weekend, me dice, vístete que te voy a llevar a un sitio. Pero yo no sé, porque yo llevaba meses queriendo ver Star Wars. Ah, ok. Porque uno hablando de eso y tú lo hablando de eso. Y yo no lo había visto. Y me dice, vístete, y me lleva, y cuando llegó al cine, wow, Star Wars. Wow. Y la vi, después, me llevó un, 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 yo no sé qué tienda era, en aquella época, que estaba, me acuerdo, una mesa así llena de juguetes de Star Wars, y me dijeron, coge ahí lo que tú quieras. Todo lo que cogieras, o sea, todo lo que cogieras, o sea, todo lo que cogieras, o sea, todo lo que cogieras. Eso a mí no me pasó. Me aburrían el brazo así y yo. Y yo, papi, no, no quiero. Ay, todo esto. Yo tengo, yo tengo colección todavía. Porque este compraba, de los que compraba dos, uno que no habría y otro era para jugar. Sí. O sea, detiene todavía los... Pero fue verdad después de más ambión, ¿no? Sí, pero todavía tengo algunos de los originarios. Muy pocos, de los originarios. Yo recuerdo cuando vi, y eso sí, yo recuerdo. Yo estaba tan nene que cuando vi la película, o sea, como tú eres un niño y que todavía tú no entiendes bien la trama, pero que ves tantas cosas tan fantásticas de esa película, que para mí era como que el espacio. Y eso sí, lo que sí logra entender, porque yo le agarro un cariño a Obi-Wan con Obi, y la relación de él como paternal con Luke, y cuando matan al final a Obi-Wan, yo me quedé como que... ¡Matar Obi-Wan! Spoilers. Para una película que tiene cuarentena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para mí también fue así. Yo como que el Lord, el lightsaber y el Jedi, ese Jedi Lord fue para mí... Fue lo que más me ha ganado. No, mi hijo de los días fue lo que llamó la nación. Sí, sí. Yo me acuerdo, en mi caso, como les dije, la primera que vi en el cine fue... Yo nací en el 77, so... ¡Ah, exacto, exacto! El mismo año que salió la primera. Exacto, exacto, exacto. Y yo siempre me recuerdo cuando nos llevaron a ver Return of the Jedi, pero antes de eso ya yo conocí a Star Wars, porque mi hermano es mayor que yo, y pues había juguetes y todo. Me acuerdo que teníamos unos libritos que venían con un disco. ¡Ajá! Yo los tenía, yo los tenía. ¡Que para pasar de página! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso no me acuerdo, eso no me acuerdo. Y así fue que yo conocí a New Hope, porque no había video que hacer, eso no existía. Y no, no existía que era como una cámara, o sea así. Y se veía en 3D. Se veía brutal, y los disparos. Los muchachitos de hoy en día no saben how hard we had. No saben. Era una cámara de plástico, se le metían unos discs. Un disquito con un par de fotos. Pero el disc tenía unos slides de la escena. Entonces tú ibas dándole click, y se iba viendo la escena. Y si lo ponías al revés, te jodiste. ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya! Pero es que la verdad, mi respeto para George Lucas, porque esa película fue tan única, porque... Yo nunca había visto una escena donde los actores principales caen en un basurero. Exacto. Y se empiezan a espachurrar. Exacto. Un monstruo adentro que los va a matar. Es brutal. La imaginación era algo que en ese momento... Lo que él trajo a la pantalla nunca se había visto a ese nivel. Y obviamente él tomó inspiración de otras cosas de... Seguro. Si tú lo vienes en ese tiempo, para ti la fantasía forever in your life era un lightsaber. ¡Sí! ¡Sí! Todavía era un lightsaber. ¡Sí! Porque él combinó science fiction con fantasía. Si tú vienes a ver princesas, espadas... Es una mitología. Exacto. Pero en el espacio. En el espacio. Y... Lotería, o sea, se pegó porque imagínate... No había forma de fallar. No. Eso era un win-win. Entonces, establecimos que ustedes vieron las primeras Star Wars en el cine. Son unos viejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y... ¿Vieron las otras también? ¿Todas las vieron en el cine? Sí. ¡Empires! Pero cuando vino Empires... Todavía quería ver Empires. Todas las películas ya había en cine. Y múltiples veces. O sea, que todas las por fin. Y papi tenía... Papi decía... Ya viene la nueva. O sea, que ya estamos esperando. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la escena... Spoiler alert. ¡Ja, ja, ja, ja! Spoiler alert. Cambia. Pausa. ¡Ja, ja, ja! Nunca olvidaré al día de hoy cuando el Darth Vader le dice... Me dice... ¡I'm your father! Papi y yo nos pensamos como que... ¡Oh, my God! Esa escena fue... Olvídate. Eso lo tengo para el resto de mi vida. Eso lo tuve. Eso estuvo... Yo lo tuve con el niño. Entonces, esperar tres años a ver lo que iba a pasar. Si era de verdad el papá. Porque no sabíamos. O sea, ellos tuvieron la reacción. La experiencia del río. Ya vimos Jedi que ya... Exacto. Tú eres mi padre. Sí, sí. Nosotros no... No, fue... Fue... Yo viví eso demasiado, demasiado. O sea, para mí... Han Solo y Chewaka eran mis ídolos. Darth Vader... Para mí... Aunque era malo. Pero... Era como que... Era el más malo de todos. Pero... Era algo que me gustaba. El peor peor que era. El peor peor que era. Sí. Entonces... Se acabó la trilogía original. Al final... ¿Cuál de las tres es la más que le gusta? Wow. A mí este es la segunda. La segunda. Para mí segunda... La primera. Y entonces... Return... Exacto. Return of the Jedi. Para ti Return es la más flojita. La más flojita porque... Ya está más grandecito. Y la parte de los Ewoks... Igual para mí. Sí. Igual para mí. Pues sí. Estuvo chévere. Pero... Me gustó mucho... De eso. Me gustó mucho la escena... De Luke... Al final con Darth Vader. Cuando Darth Vader se da cuenta... Que él tiene una hermana. Ah... Sister. Sister. Ahí... Esa escena... Con el emperador... Esa dinámica... Ustedes saben la escena... Con el emperador... La dice... Este... Eso salva... El filio... Anga. Esa escena... Dice... Oh... I might be... Cómo es que dice... I'm a free... Defector... I'm a free... 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 Se lo trollé... A mí me dicen... Mira este tipo... Broder... Tiene todo... Planeado... Si... Yo dije... Pobre Luke... No hay Han Solo... Que lo salve esta vez... Han Solo esta vez... No va a poder salvar... Eso no pasa con Jedi... Que tiene unas escenas... Bien brutales... En ese tercer acto... Sí... Donde Luke está en el Death Star... Pero la parte de Endor... Con los boncitos... Si pues... Si... Pero ahí yo... Ahí yo... A mí no... Yo no tuve ese efecto... Yo no tuve ese efecto... Yo no tuve ese efecto... Porque como yo siempre he estado pendiente más del Lord... Del Jedi Lord... Y la Fuerza... Si... Pues... Esas... Esas cosas... Periferales... Verdad... Que son Evox... Silly... No me dolió tanto... Porque estaba pendiente de lo que estaba pasando con los Jedi... Y las cosas... Que para mí... Cargaba más peso... Y yo pienso... Quizás... Es ahora que somos viejos... Que decimos... Ah... Si... Pero fíjate... No todo... Para que tú veas... No todo es tecnología... Exacto... Hay que tener... Si... 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 Puede vencer... Los malos... Que vienen con toda la tecnología... Y eso yo lo veo como que... Ah pues mira... Los ositos estos... Pues se las traen... Si... Los indios... Exacto... Los maridos... Los bonitos estos... Se las traen... Exacto... Y yo fíjate... Yo nunca tuve una película favorita... Así como tal... Yo los veía... La saga completa... Como una historia... Exacto... Una historia... Para mí decir que me gusta una más que la otra... Como que me es difícil... Ok... Que así se supone que... Debería ser una historia... Sí... Es una sola historia... A mí también me dejó... Me presentó también esa película... Que... Me dejó la esperanza... De decir... Contra... Quizás en un futuro... Pueda ver a Lea... Estilo Luke... Porque cuando él le dice... No... Porque I have a sister also... Tu sabes... Como que también tienes poder... Pense en lo que has aprendido... Ajá... Yo dije... En un futuro... Quizás yo pueda ver a Lea... Como un sable... Tu sabes... Si... No... Ahorita... Oíste... Eso... Eso... Ahorita... Sí... Ok... Ya... Entonces... Después de Jedi... Estuvimos en los Dark Ages... Donde no hubo estables... Por muchos años... Exactamente... Y... Yo me acuerdo cuando salió... Bueno... Ese fue un tiempo... Para mí fue súper nítido... Porque vivíamos de ese... De ese recuerdo... De ese recuerdo... Y... Estaba... Brutal... Estaban los cómics... Y... Entonces... Salían cómics... Y... Información de personajes... Que salían... Un segundo en la película... Sí... Y te daban una historia... De ese personaje... Fue un momento... Sí... Ellos hicieron películas... De todos... De todos... De los personajes... Si salió una cucaracha... La cucaracha dejó una figura... Exacto... Y tenía una historia... Literalmente... Y tenía una historia... Pero fíjate... Que fue como que era época... Entre la primera... Y la segunda... Que Luke tenía... Como que ese jacket... De cremita... Ajá... Y hicieron muchos cómics... Con ese... Esa historia del Luke... Correcto... Y otra vez... Eso tenía que decir... Que en algún momento... Hubieran hacer películas... Pero... Eso no dejaron para los cómics... Exacto... Cuando Marvel empezó a tirar... El cómic de Star Wars... Se basaron en esa época... Esa época... Ya... Este... Ok... Entonces... Coleccionaban figuras... Yo sí... Pero yo... Hasta todavía... Hasta... Bueno... Ya no... Pero... Hasta... Y tú... Viste... El pantano de Yoda... Que sea un diálogo... No me recuerdo... No me recuerdo... No me recuerdo... Recuerdo... Tenía el... El Millennium Falcon... Tuve varios Millennium Falcon... Uno explotó... Con Cherry Mops... Con... Ya... 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 Nunca tuve... El Millennium Falcon... Y uno de ellos explotó... El Millennium Falcon... Era raro... Lo más cool... Exacto... Yo tuve la cara esa de Darth Vader... Ah... Ya... 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 Y siempre me faltaban... Y yo... Lo quiero llenar... Pero tuve eso... Brutal... Me recuerdo... Yo los enterraba... Morían en casa... Y yo los enterraba... Hacía una tuba... Y todos los enterraba... Y... Ah... Pero tu tenías indoor... Sí... Yo tenías indoor... Sí... En casa... En casa... Te bajaba la palma... Y los enterraba... Y los enterraba... No... Ah... Sí... Y los que morían... Lo más seguro... Y una... Yo nunca tuve la... Yo nunca tuve la data... Y ese estaba brutal... Ah... Antacrota... Sí... Ah... Pues tu tenías chavos... Sí... Yo no... Antacrota... 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 Ok... Entonces... Vamos a abrir cara a las precuelas... O sea... Llegamos al 99... 99... Sí... Yo me acuerdo que yo fui a la premiere... Eh... O sea... La primera tanda... A las 12 horas media noche de ese día... Y salimos... No sé si fue... El hype... De que Star Wars volvía... Sí... Pero... Y es parecido a lo que me pasó con Last Jedi... Yo salí bompeado de Dios... Sí... De Part of Manage... De que esto es lo más cabrón que yo estoy en mi vida... Sí... Y después como que tú te das cuenta... Sí... Sí... Exactamente... ¿Cuál fue la... La... Yo no tuve esa reacción... Yo estaba bien bompeado... Las... Las tres de... De la historia de American... Las tres me gustaron... Sé que no fueron... O sea... Para mí las... Originales... Para mí siempre fueron mejores... No creo... Creo que fue por el impacto del niño chiquito... ¿Verdad? Que siempre... Y hasta el día de hoy las traigo... Pero... Yo las veo todavía... Me gustan... Me gustan... O sea... Claro... Obviamente no son las mejores películas del mundo... O sea... Pero... Sí me impresionó... En aquella época la tecnología... O sea... En aquella época... Me volvía loco... Pero yo decía... Wow... Para mí como fue como que el primer personaje... Digital... Completamente... El primero... ¿Entiendes? Como que dije... Wow... Eso está... El mundo ese... El planeta debajo del agua... Sí... Para mí eso... Como yo nunca he visto una película con escenas debajo del agua... Técnicamente hablando... Estuvo... Se romperon barreras... Exacto... Sí... Es una tecnología nueva... Pero... Como sea... Yo nunca he tenido problemas con los prequeles... La historia de los prequeles... Acting wise... Acting wise... Este es el problema... Sí... No me importaba de nuevo... Porque... Yo como que no las veo como una película... Las veo como una historia... Y la historia detrás de los prequeles... Es rica... Y enriquece... El Jedi Lord... Exacto... Sigue la misma... Sigue la misma... Enriquece el Jedi Lord... Las películas... No son necesariamente las mejores... Pero... Porque el backstory... El world building... Es excelente... Exacto... Lo que... Después que tú... Pasan los años... Y tú lo analizas... Lo que tú te das cuenta... Es que el libreto no es tan bueno... Lo que pasa... El diálogo... El editing... A lo mejor un problema más de editing... O de verdad... Sí... Sí... De dirección... De un director que le saquen... Les traiga mejor... Sí... De performance... Porque George Lucas no es el mejor... Director... Exacto... Con sus actores... Exacto... Exactamente... Pero en esta... En esta saga... No quiso soltar... Las directores... Y eso pudo haber... Cambiado... Obviamente... Obviamente... Sí... Porque a lo mejor... Tú quitas un cantito acá... Aunque tú... Ya la película mejora... Como película... Sí... Y qué les pareció la lección... De Hayden Christensen... Como Anakin Skywalker... A él me gustó... Yo sí notaba... Que no es el mejor actor... Como que... Se notaba que era un rookie actor... Sí... El del libre de él... A mí no me gusta... Exacto... Pero como... Yo siempre fui fan de... 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 También... Pero de Darth Vader... Como que ver la historia... De Darth Vader... Joven... Claro... Eso como que... Como que... Wow... Tú sabes... Es como... Ese backstory... De como... Esa obra de Amígdala... El Obi-Wan... Entonces... Como él se vuelve... De karma... Sí... Para mí fue fascinante... Y había unas cosas... Que el chamaco hizo... Spot on... El caminado... De Darth Vader... El loco... Que iba casi al pie de la letra... Sí... El caminado ese... Menacing... Él tenía... Dark Side... Sí... Y ese... Ese tormento... Que el tipo... Era el delivery... El delivery de él... La forma en que hacía las líneas... No era la mejor... Y también... Porque... La historia de él... Cómo se enamora con Amígdala... La relación de ellos... Es como que muy rápida... No es creíble... Sí... Fue un poco de rush... Tiene tres películas para hacerlo... Y... Si era un nene chiquito... Se enamora de la nena... De este tan chiquito... Whatever... That may be... Sí... Ah... Lo que me impresionó... Fue que... Que no tuviera papá... Ahí fue que dije... Claro... Pero... ¿Cómo fue eso? Este es el... Este es el... Este es el... Este es el... Ahora sí te digo... Que Darth Vader es el monstruo... Sí... Pero... Eso no... Yo no tuve problemas... Con los midi-chlorians... Como tal... Yo no tuve problemas... No me importó... Honestamente... No me importó... Yo tampoco... Un midi-chlorians... Un midi-chlorians... Más alto... Sí... Otra cosa que a mí me llamó... Mucha la atención de esa trilogía... Fue que también... Otro personaje de mis favoritos... Era... Porque es que no sé por qué... Los buenos me gustaban... Pero yo me inclinaba... Siempre así... Al imperio... A los malos... Los Stormtroopers... Aunque nunca daban con el blanco... Me gustaban... Los Stormtroopers... Desde la peor... Tu portería... Pero uno que me llamaba mucho la atención... Era Boba Fett... Ah... Boba Fett... Ver... De dónde viene Boba Fett... Verlo chiquitito... Ver el papá... Cómo le tomó la cabeza... Eso todo... O sea que... Exacto... Tuvo mucho backstory... Ahí... Que... Sí... Esa dinámica de empezar... Empezar con el 3... ¿Cómo es? 3, 4, 5... Sí... Y después agarró... No... 4, 5, 6... Exacto... Ver ese backstory... Para mí bien interesante... Porque desde chiquita decía... Wow... Ahora estoy viendo de dónde es que sale... Toda esta gente... Como yo digo... Enriquece... En el lore... Que ya había de Star Wars... Te enriquece mucho esas cosas... Ver el... El apelador de... Cuando... Como... De hecho... Yo siempre he dicho... Que el Phantom Menace... No es la historia de... Ah... Es la historia de... Es la historia de... Y si tú lo vienes... Eso mismo es el Phantom Menace... Porque eso es... Él llegando al poder... La... Disculpa que interrumpa... Es cierto que... E.T. sale... En... En el Senado... Sale... En el Senado... Sale... En el Senado... 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 Mira que le he dado pausa... Tratando de buscarlo... Si... Sale... Lo voy a buscar... Y cuando estemos editando el video... Lo voy a poner... Por... Por... Salen... Salen... Este... So... Ok... Entonces estamos de acuerdo... En que... El prequel trilogy... Aunque mucha gente los critica... Son flojas... Si... Son flojas... Es verdad... Bueno... Hay que... Episodio 3... A mi me encanta... Episodio 3 es una de mis favoritas... Esa es la de... Como película... Esa es la película... Esa es la película... Pero... Si no está al nivel de las originales... El contra está cerca... No está muy bien... Porque... La primera... Ok... Hay mucho... De esto... Entonces... Tu personaje... Darth Maul... Ah... Bro... Manos... Ni hablas... Hacen una coreografía... Una coreografía... Y... Y... Si... 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 Y si no lo mataban... Entonces... Como iban a hacer la historia... Que iba a hacer... Count Dooku... Exacto... Si... Ahora... Mirándolo... Como una pieza... Toda la historia... Como lo miro... Pues... Tenía que morir... Definitivamente... Pero... Dar un poquito más... Si... Pero... Aunque el actor... Pues... No era el mejor actor... Pero... Un doble... Exacto... Conmigo... Y yo acumularon puntos... Con Darth Maul... Porque luego... En la serie de los... Clone Wars... Le dieron... Mucho carita... A ver... Algo que a mi me voló la cabeza... En aquel momento... Es que... Cuando hicieron... La primera Clone Wars... Que era de muñequitos animados a mano... No de... La película... Que eran unos... Shorts animation... Que quedaban... Exacto... Cortitos... Que era de animación... Tradicional... No era CGI... Ok... Ellos eran unos Shorts... Que empezaron... Justamente antes... De episodio 3... Y entonces... ¿Cómo se llama? Cómo secuestran... Cómo secuestran a Palpatine... Exacto... Ah... Pero yo no recuerdo... Sí... Y ahí ya entiendes... Porque... Eso... Porque... No voy a respirar... Exacto... Este... Antes de... No... Explican eso... Y por qué Anakin tiene la cicatriz... Exacto... En el rostro... Y hacen la ceremonia... Cuando alguien pasa de Jedi... A... ¿Pero son unas películas animadas? ¿Qué hicieron? No... Eran unos Shorts... Pero es animado... Es animado... Pero no es CGI... Exacto... Es animado... Sí... Cortito... Cortito... Ok... Ahí... Yo lo tengo... Ahí te lo puedo decir... Este... Eso a mí me gustó un montón... Y a mí el episodio 3... Me encanta... Sí... El downfall de Anakin... Y lo... Porque lo único forzado... Es la cuestión... Lo del romance... Y qué sé yo qué... Eso pues... Sí... Pero... Sí... Todo demás está tan brutal... Que para mí... Se aplica... El top 3... Exactamente... Por eso muchas cosas... Me enriquecen tanto... El lore... Que yo pues puedo... Perdónar... Sí... Definitivamente... Ok... Ok... So... Tuvimos la segunda trilogía... Excelente... ¿Cuántos años pasaron después de eso? Fue en el... ¿2017? 2009... Eso fue como el 2012... 2013... ¿Qué salió? Perdón... No... ¿Qué salió? 2002... 2003... Por ahí... Por ahí... Sí... 2005... Reversal 17... Exacto... Y entonces... Episodio 7... Disney compra Star Wars... George Lucas dice... No quiero también dejar mal... Sí... Para mí eso fue una tragedia... Para mí... Para mí... Micky... ¿Por qué? Entonces yo digo... Bien... ¿Por qué? Pero yo estaba bien chismado con Lucas... Porque ya... No sé si es cierto... Pero había un rumor de que... Ya... Él había escrito las tres películas... Y... Siempre... O por lo menos un guion... Y en cierto... Exacto... Y yo estoy bien chismado con él... Porque decía... Contra mano... Digo... Suéltalo... Sí... Yo sé que... Él quería dedicarle tiempo a su familia... A sus hijos... Y yo le dije... Le dije... Mira... Cuando... Pero... Asignar a alguien a hacer eso... Con tanto chavo que tú tienes... Suéltalo ya... Y cuando él vende a Disney... Yo le dije... Oh man... Esto es ese chavo... Pero dije... Bueno... A Moor los hacen ahora... Por fin... Vamos a verlo... Ojalá... Pero... Ahí es que vamos a... A donde vinimos... Ahí es que vamos a donde vinimos... Porque... Coge a Jay Abrams... Jay Abrams es un tipo... A mí me gusta su estilo. Yo estaba entusiasmado cuando era él, yo decía Mi opinión era que You better make the best Star Wars movie possible. Mira, ¿cómo te vas a hacer? Cuando yo vi la película de Star Trek, que fue antes, vamos a estar cool con este tipo, olvídate. A mí me gusta Star Trek, yo soy fan de Star Trek. Pero yo llegué a Star Trek por esa película. Yo vi a Star Trek con a Chamaquina. Yo nunca vi a Star Trek, pero esa película me gustaba. Yo vi esa película y empecé a buscar las viejas y la serie. No, 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 las viejas. Pero esa. Esa estaba brutal. Pues entonces, pensábamos que iba a estar bien brutal. Y cuando yo vi, ¿cómo se llama? Force Awakens. En el cine, yo no salí con piado. Yo salí como que, estuvo buena. Estuvo buena, pero no fue como el remake de Star Trek. Para nada. No, pues es que... No fue un película. Yo salí un poquito incómodo de ahí, actually. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dígalo, dígalo al medio, dígalo al medio. ¿Qué es un remake de The No Hope? No, eso... No me molesto tanto. De hecho, yo hasta el momento en que ellos... Spoiler. Spoiler. En que ellos... En que secuestran a Rey. Hasta ese momento, para mí la película estaba súper nítida. Súper nítida. Ok. Hasta ese momento. Desde ahí en adelante, en mi opinión, Rey se convierte demasiado poderosa, sin razón. Sin backstory. Sin backstory ni nada. Y, bueno... Luke no sale en la película hasta el final, etc. De ahí en adelante, se me escocotó la película. Hasta ese momento, mi opinión, yo pensaba que estaba viendo la mejor película de Star Wars que yo haya visto. Hasta ese momento. Hasta ese momento. De ahí en adelante, se me escocotó que se me dañó todo. ¿Qué te pareció... ¿Qué les pareció a ustedes, Harrison Ford? El regreso de la adaptación... Ahí fue que me perdieron a mí. ¿De Belgan? Sí, porque de los buenos, el mío era Han Solo y Chewbacca. Ajá. Para mí eso eran los buenos. O sea, para los buenos, esos eran los míos. Exacto. Aunque yo siempre era el imperio, pero... Luke creo que sí, me estripeaba a Luke creo, pero... Es que la veía tan... Angélica y tan buena. Entonces dije, yo quiero que le den una pelota. Pero... Pero... Año, es mi favor. Pero Han Solo, que era el badass. Que era como vaquero, tú sabes. Y tenía el pana que era Chewbacca, y la nave. Y Han Solo siempre salvaba a Luke. Exacto. Era como que, ¿sabes? Y que de repente, maten a Han Solo. Es como un punk, tú sabes. Me lo matan como un punk. ¿Qué pasa? Yo siempre soñé poder ver una escena a Han Solo, reunirse con Luke, con Lea, y me mataron. O sea, y fíjate, la película estaba limpia porque estaba con el hype del que quería ver otra vez, y... y todos esos elementos de nostalgia de ella en un planeta desierto me recordaba. Había mucha nostalgia de envuelta. Sí, porque lo cazaron bastante a lo que conocemos ya de Luke. Ajá, que eso no me molestó. Ray, como dice él, como que, pues, pues, está bien, tengo que pensar que tiene que haber una nueva generación y Ray, esto, lo otro, pero, no, Ray nunca me cautivo jamás como Luke Skywalker, porque Luke Skywalker, oye, ese tipo se fajó, tuvo que cargar a Yoda por todos lados, de ese güey. Ese tipo se fajó para hacer el güey. Exacto, tuvo que joderse para no. Y él es el hijo de Darth Vader. Exacto. ese güey, esa tipa que está más dura que Luke. Exacto. Y todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Vamos a dar un break, pero, que me maten a Han Solo así en el momento. Y según, yo estaba viendo las entrevistas que le hicieron a todos ellos y parece ser que Harrison Ford le dijo a Jay, y le dijo, si me vas a tumbar la cabeza, o sea, tú mamela, brutal. Yo quiero irme, pero al día with a bang. Pero, bro, pero no te me vayas y que sé, cuando te voy a ver con Luke y la reunión. Lo que yo le he perdido, no sé si es a J.J. Abrams o a Kathleen Kennedy o a quien sea que tomó la decisión. Kathleen Turner. Kathleen Turner iba a ser. Es que no nos dieron la reunión. No nos reunieron nunca. De ellos tres. Eso es imperdonable. Tú sabes, eso es imperdonable. ¿Cómo tú vas a hacer un retorno a este universo con los artistas, los actores originales y no rosminos? Eso es como tener los Beatles y no poder... Exacto. Y que no puedan hacer una canción juntos. Como tener a los últimos héroes de menudo y vino a ti. Un corcherto. Y eso es imperdonable. Y eso mismo que mataran a Han Solo y que Luke sale al final tres segundos y Luke es como un wimp. Eso se supone que es la... ¿Verdad? Como dicen, la hostia. La hostia. A nosotros los que leímos las novelas desde Jedi es la hostia. ¿Cómo tú lo vas a poner ahí como que esa nena le dio con... No, no, pero eso fue en Jedi. Todavía estamos hablando de eso. Esa pelea de Rey con Kylo Ren. ¿Por qué le ha ido? Y le partió la cara literalmente. ¿Tú sabes? No hay explicación. Exacto. Es un proyecto un lightsaber. Es un fenómeno. Es el problema con la saga nueva que no hay no hay ningún tipo de que te amarre que tú le tengas cariño a los personajes porque no tienes personalidad no tienes backstory. Exactamente. A partir, tuviste algo muy cierto. Estos personajes nunca ahora hasta el día hasta el momento no han podido lograr nada. Nada. No hay cariño. O sea, el Paul Darrell que hizo la película él nunca logró lo que tenía que hacer. Y ese personaje estaba tabufiado para empezar. Tabufiado. Esa era su porque era tan solo. Lo desaparecieron y no hizo nada. Entonces el otro ¿cómo se llama el otro? El Fim. El Fim. También apareció pero... ¿Y el que tú me dices de Phasma? Que lo vendieron como el próximo Boba Fett y no hizo un caramba. ¡Fasma! ¡Nada! 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 Cuando me enteré que era nena pues bueno está bien pero no hizo nada. No hizo nada. Por ejemplo por lo menos por lo menos y la cuestión es que te dan una actriz que viene de que para y te ponen 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 a la que vamos a ustedes no estén de acuerdo pero es que fue un ronk Sí, o sea esto es tan cómodo hype pero es como si yo te viniera a dañar Twilight Zone o el Twilight ese Twilight Zone ¿Para ti las primeras películas de Twilight están brotando? Vengo yo te hago un remake de tuyo y te daño al el 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 vampiro el 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 no es vampiro ¿verdad? no es vampiro toma agua toma agua que es vampiro que en vez de morderlo lo muerden a él exacto 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 te vas a formular te vas a entender ok ok so anyway vimos Force Awakens por lo menos mi opinión no salió bompeado pero ok todavía quería ver la ahora sí vamos a Last Jedi las Jedi cuando salen los trailers y los rumores y las cosas que yo estaba bompeado y le he estado hasta cabrona viene Luke por fin vamos a ver Luke es mi personaje favor de Star Wars de toda la vida sí yo también mi escena favorita es cuando Luke coge el lightsaber en 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 que se lo tiran ah sí y él lo coge y pega a sí eso a mí la llevó a vivir brutal yo esperaba ver eso en las palabras verdes sí en el look en mi look no trajeron nada sí un Jedi ahí por ahí tumbando cabeza y lo primero que hace es que tira el lightsaber para atrás eso es un chiste de mal gusto de verdad que sí entonces Spaceballs porque la película empieza confiándose al chistecito el chistecito ese un yo mama joke para expresar la versión Spaceballs entonces ahí te daña ese Hux ese personaje estaba vanitio sí es verdad vanitio se veía amenazante se veía con autoridad exacto se veía con autoridad pero entonces pasa un minuto y te lo trolean en los primeros cinco minutos de la película te lo trolean y te dañaron el personaje exacto no hay forma no hay forma de volverlo a lo divino ya es Spaceballs exactamente para decirte cuando yo empecé a ver la película yo estaba tan hype porque estaba tan loco por ver la segunda parte y los efectos y los visuales porque eso sí esa película los visuales son exagerados sí eso sí cuando veo que la nave da esa curva en el espacio y dije wow Paul Pavarone por fin hizo algo rompió las leyes de física alguien solo atacando a la nave esa gigante eso me pompeó pero cuando yo salgo de la película y empiezo a hablar con este maestro aquí de Star Wars me dice oye pero es el hombre pero tú saliste des pompeado desde el principio yo me iba a ir de la película mira el hype de nosotros que es lo que tú estás diciendo que el hype y la yo salí contento nosotros salimos polpiados y cuando vamos hablando un poquito más de ella es que empieza como que el odio pero nosotros salimos como que diablo la polpiada es el cabrón pero después vamos atando cabos después te pasa en la que sale y dice el diablo entonces diablo sí es verdad esto a ti te daño el papo pero a mí también porque este cabrón nos metimos en un chat que tenemos en el facebook y estaba todo el mundo destruyendo esta pero yo me acuerdo yo te empecé a destruir yo no había yo no había estaba porque yo salí desde el coño me gustó porque hay partes buenas la parte de luz cuando él se proyecta y que tú piensas que es él que está allí y que hace así después me hizo tu cabrón es un Jedi trick que te interesa pero no es la manera que yo hubiese querido que él terminara y es disrespectful pero yo no lo sentía no lo vimos no lo vimos el hype ya no es verdad y es que si tú vas por pedacitos te vas encontrando con tantos tontos de hecho yo hice un review de la película para la página lo pueden ver vaya güey lo busquen en el canal de YouTube y yo le di un review positivo a la película pero no existe después otro es que es grande el review exacto sí mencioné un par de cosas que no me gustaron from the go la cuestión del texting este de Force con entre ah el sí Kylo Ren y el Skype pero el Force Skype el Force Skype ya cabrón el Force Skype eso fue a mi forma de mí y el cabrón sale así como que no pero chup chup sí exacto yo en serio salen con unos mandos pues esas cosas yo las critiqué pero overall mi opinión fue positiva entonces me metí tú me estabas jodiendo la mente por un lado y este otro por el otro y ahí te entendí mira empezamos por Spaceballs al principio bueno y eso no mucho tiempo después ya tienes la ley a Poppins sí y tú dices ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a los fans originales les dan la cara porque cogen a mira a la Ackbar y tú te lo mandas a la enseguida quítate eso drop se lo dio eso drop ve en la película eso drop eso drop eso drop empiezan a romper reglas del universo como lo del hyperspace que ahora tú puedes intercesar no se va a decir ahora ahora weaponizaron el hyperspace exacto si eso se puede hacer ¿por qué entonces? ¿por qué no explotábamos los ya está se acabó la película cuando habló con Paco Paco me decía qué bueno que no fuimos juntos porque yo te iba a dañar la noche porque yo me chisté porque este y yo íbamos a ir juntos y yo compré la quilla y todo y yo no quise ir y este vino y me brincó la cuica y fue andando a bañar y yo ah ¿fuiste para allá a verlo sin mí? me dice acho fue mejor que no fuera contigo te va a dañarla está bien serio ¿cómo haces eso? acho no no te voy a decir nada y yo la fui y me pompié después habló con él y dije bueno tú tienes razón todo lo que me están diciendo y después veo en YouTube cuando veo a Mark Hamill la reacción del actor del dolor del dolor y dije yo hasta yo me sentí mal me siento bien mal con lo que han hecho porque aunque yo no soy fan del look pero sí yo sí esperaba porque dije bueno la primera pues me dejaron al look hasta el final pues de la segunda viene el look la segunda es del look ya me mataron a Han Solo tenían que dar un closure expectable me mataron a Han Solo pues bueno ahora el look viene por ahí tomando a veces entonces viene el look y tú sale para atrás y tú desde la mina y dices no entonces te matan te matan a Han Solo se te muere el look se te muere Carrie Fisher en el camino para terminar de horror o sea que va a tener otro Skyboy que le puede que es lo que da aquí sí encima de eso Rey sigue siendo overpowered un Mary Sue sin Mary Sue y no logra nada porque ninguno de esos personajes han sufrido no han sufrido que te digo wow ok hay que relay no pasan los trials hay algo hay algo salvable de las Jedi que te guste a mí me gusta la escena de la pelea de yo un Javathun la pelea de un Javathun que va a salvar que Kylo y Rey pelean contra el Royal Guard a mucha gente que le gusta eso a mí ya me paran esa escena está cabrona no me encanta cuando Rey y Kylo pelean juntos contra los Royal los Colorado los Royal Guard la escena es tan ítida lo que no me gusta es que que Snoke que es que se llama Snoke y lo mataron a lo mejor exacto la impresión de que me mataron a Snoke ya como que estoy como que pero la escena de pena la escena de pena tenían que ahora tengo que ver ahora sin sin el sin el sufrimiento que me dañaron ya porque le acabaron de matar yo lo intenté se ve peor no no yo dije igual hombre que ahora está Netflix antes que se dé yo ni le he visto en Netflix ni una vez ni le he dado a México déjame darle otro claro cinco minutos yo tuve que tranquilo no pude yo dije voy a ver y lo puse en la paginito no pude estoy viendo Last Jedi y estaba tomando notas y todo yo bien crítico como a los 30 minutos me quité no pude esto está bruto entonces una cosa que mucha gente no se ha dado cuenta de la película porque la gente te habla de esas cosas obvias pero una cosa que mucha gente se da cuenta cuando todo el mundo está geek de Star Wars la película se trata de un slow speed chase through space de una nave que se está quedando sin gasolina desde que empezó estas naves no corren en gasolina son solares entonces las naves son solares y se están quedando sin gasolina es que literalmente son reactors de hecho yo sé la fábrica que hace los drives se llama Quad Drives la fábrica que lo hace son los que hacen los type fighters exactamente hasta el tipo de freighter que ellos se compla dicen es lo que arregló este artudito para que se pudieran escapar con el Millennium Falcon el Hyperdrive motivator eso no está gasolina por eso son solares o todo el concepto de la película ya rompe el canon ahora tiempo tiempo ok yo entiendo que la película tiene sus flaws y toda la vaina pero yo pienso que ok Mr. Egghead yo creo que el tipo ok si cinematográficamente está duro porque visualmente los efectos están brutales pero yo creo yo creo que había un higher command que le dijo espérate con la primera nos criticaron porque se parecía mucho a las orinales hazte algo bien diferente y rompe por ahí por ese esquema se me hace no es para echarle la cueva porque él fue quien lo hizo pero yo creo que él debió haber dicho espérate yo voy a hacer una loquera aquí pero déjame respetar Luke déjame respetar algunas cosas pero yo creo que se pasó demasiado para mí el comando desde el principio fue destruyan todo lo que hizo Lucas esto es una página nueva y nosotros vamos a determinar lo que es mi impresión mi impresión cuando yo vi la película yo salí diciendo diablo este tipo quiso hacer la película que él quiso hacer sin importarle lo que iba a pasar antes la consecuencia nada nada esa es la película que él quería hacer y él quiso que eso fuera su visión la misma película te lo dice el mensaje principal de la película es forget the past kill it if you have to si muchos de los libretos te están tirando ese mensaje eso vamos a romper esta mierda que tenemos una práctica nueva que conquistar pero no son los nenes los que compran no son los que compran las figuras y no son los que gastan voy a ver las 3 4 veces después de la película nos insultaban nos decían que éramos más ven y si quieres te caes la boca te tienes que chupar la película eso es lo recono eso es lo recono pero también el higher mandate de ahí arriba tú vas a haber dicho mira que tú estás haciendo aquí controla lo que tú estás haciendo mira ajusta aquí no le hagas esto al otro que es lo que están tratando ahora que es lo que están tratando ahora se la va a ver bien difícil si yo estoy aquí por favor por favor no iba a ser JJ que iba a dirigir la tercera el tipo renunció el tipo renunció nos vemos si ya oye pero es verdad que están llamando a Lucas él está consultando de hecho él ha dirigido varias escenas varias escenas hay unos actos que él está bien envuelto a ver si salgamos a ver si se tratamos en otro lugar tanto que criticaron a Lucas por la precuela la serie la precuela y ahora está todo el mundo aclamando envuelve por favor y volviendo a lo que van a tirar ahora mi opinión bien personal si traen a Palpatine físicamente en tiempo real no flashback y no flashback el sacrificio de Anakin no vale de nada exactamente deshace completamente por eso mismo que no podían matarnos a Snoke porque Snoke tenía que ser el bad guy exactamente y yo originalmente mi teoría cuando yo vi cuando yo vi cuando yo vi The Force Awakens originalmente claro salió un poquito molesto de la película pero estaba dispuesto a ver a darle break porque yo vi cierta lo que instaló JJ de Snoke yo entendía que Snoke era Dark Plagueis y que Rey posiblemente fuese una creación de Plagueis tal como fue Anakin y entonces esto pues eso me estaba interesando claro pero todavía puede ser así podría ser pero Snoke no pues ya no no ya lo mataron si el mito toca Snoke ahora que sabes eso lo contamos exacto pero eso de que Rey sea una creación de ellos todavía podría ser yo creo que esa es la carta que parece pero parece que va a ser algo Skywalker por algo se llama Rise of the Earth exacto se supone que esta es Skywalker saga el héroe se supone que es un Skywalker lo que no sabemos qué bueno Kylo se dice un Skywalker Skywalker Bloodline exacto puede ser que el héroe termine siendo Kylo eso es una posibilidad entonces tiene que redeem himself exacto bueno Skywalker también mató Younglings mató Obi-Wan Kino trató de matar a su hijo también Kylo siempre ha sido blandito para el lado bueno positivo siempre ha estado si se nota es más un nene malcriado que un verga eso el nene se nota débil la gente no no hay el sentimiento no hay conexión no hay conexión con ninguno con Darth Vader con Darth Vader lo sentíamos que es una tragedia el que este tipo se haya convertido en Darth Vader lo sentíamos esa conexión de Luke y Darth Vader se sentíamos wow esto duele que Luke tuvo que matar a su papá me entiendes ese es el problema de la saga nueva que no hay conexión con los personajes no no la hay no la hay y es triste porque visualmente es un problema que tienen con todos porque de hecho hasta Rogue One la película me gusta a Rogue One me encanta me gusta mucho pero no conecté con los personajes gran cosa no me siento conectado pero por lo menos ellos lograron el cometido y murieron en la batalla como tú decías que el robot murió para matar para mí el robot murió para mí eso fue como que wow ese robot para mí el robot fue el robot y al final y al final estos dos murieron con la explosión con el cara exacto para mí Rogue One fue excelente vamos a hablar un poquito de eso de Star Wars Story antes de terminar Rogue One para mí para lo menos ¿qué les pareció Solo? bueno Solo ok la película no estuvo mala creo que la salvaron el personaje pues tuve que sacarme este que es un Han Solo tú tuviste que sacarte a Harrison Ford de tu sacarme Harrison Ford que fue bien difícil el chamaco no lo hizo mal pero para mí Harrison Ford sigue siendo Harrison Ford la he visto mil veces tengo la película en casa y me gusta la película pero es algo es un trago amargo que me tengo que tomar y de hecho no estuvo mala y tú tenías este tenía tú me acuerdo que tu me mandaban ah este tipo debería hacer el Han Solo de la película había un actor que es idéntico a Harrison sí ese chabaco yo pensaba la Andorca pues estuvo chaval el tipo lo hizo en mi herido me encantó que al final salieron Darth Maul estuvo Nietzsche no estuvo mala película a mí me gustó pero encima de hacer esa vaina yo espero que esas cosas me tripean que hagan películas como sides exacto de la historia por ejemplo ahora que viene lo de Obi-Wan eso está nítido eso está nítido mandadorian me hubiera gustado ver boba pero bueno pues me conformo con mandadorian que por lo menos tú sabes esas cositas están nítido pero yo creo que el formato que van a adaptar ahora ya que porque eso lo fracasó ya que eso pasó y se fracasó por The Glass Jedi por el backlash sí sí fue un backlash porque la película no estaba tan mal como país exacto pero entonces ahora se van a enfocar en televisión que yo creo que es mejor para por ejemplo la historia de Obi-Wan me gusta más la idea de que sea en televisión porque es algo que tú puedes extender más y puedes desarrollar mejor los personajes puedes tener diferentes directores puedes ver diferentes puntos de vista yo siempre me encantan las películas pero siempre soy yo más fan de a larga duración ¿verdad? es tirar la historia y me gusta mucho la televisión por eso porque tú puedes tener un season que puedes desarrollar bien las personas y crear bien el mundo de hecho ese es el futuro de la cinematografía o sea el cine y toda esta streaming el cine tiene que tener precaución porque pudiera pudiera hacer que en un futuro ir al cine sea cosa del pasado y hoy día si no fuera por Marvel y películas así super blockbuster el dinero que genera el box office no es lo mismo que antes el mismo Brad Pitt hizo una entrevista el otro día y dijo yo no sé yo no veo futuro para el cine para hacer futuro para hacer streaming porque la calidad que se está metiendo ahora es como si hubiera una película los mismos directores actores y después ver la película y cómo ganan dinero en el streaming o sea bueno pagando por el streaming obviamente por los views y la plataforma los acuerdos que tengan con los estudios eso puede ser el futuro sabrá Dios que pase con el cine ya estamos hablando de otro tema estamos en un era bien interesante vamos a ver el switch pero hay que pasar estos próximos años van a ser interesantes porque ahora mismo estamos en un flux de que todo el mundo va a tener un servicio de streaming entonces hay que ver quienes sobreviven en eso exacto no va a ser mucho y entonces una vez eso pase y se queden los que se quedan ahí es que vamos a ver que va a ser con el cine yo no creo que el cine desaparezca porque la experiencia es tu ir al teatro y ir a la web un buen date con los muchachitos llevando a los muchachos y todo eso hay un rumor también por ahí que habían dicho que iban a hacer ahora no sé si es cierto pero un rumor que supuestamente van a hacer en vez de Han solo porque este muchacho este muchacho filmó en su contrato para varias películas el actor pero como la película no fue bien parece que lo van a mover al streaming y aparentemente él va a tener una serie de streaming de Han solo y va a incluir personajes el mismo actor el mismo actor sí de verdad eso es un rumor que hay por ahí no sé si se hace y es decir maybe para la televisión pues no te daña tanto no te daña tanto es verdad es verdad como ver un Obi-Wan va a haber aparentemente antes de terminar yo no pienso que no hemos tirado tanto odio como pensábamos que no te daño bueno lo paramos siendo polito do you want to unleash the peace baby es que Ryan o sea eso es que le han prometido una teología a Ryan se la quitaron oficial no se la quitaron es que ellos dicen ellos dicen que no ellos dicen sí y no sí y no sí y no y Kathleen Turner necesita votar también eso todavía no lo han hecho oficial pero ella está votada también pero yo eso yo creo yo lo que escucho es que nadie quiere ser ese puesto de ella que eso nos ha ofrecido es súper difícil nadie lo ha querido es una posición difícil pero sea como sea con todos los chavos que pueda haber hecho la trilogía nueva y que haga la serie ahora en televisión y todo puede ganar mucho dinero pero el odio que hay entre una sección de la fanaticada eso no existía la dimisión que creó la dimisión y como trataron a los fans de online decirle a los fans que son unos mandeos que son insultados a la raca le cuenta más a Disney claro que seguirle el plan que están haciendo ellos obviamente cambiaron Day She Street Dears y trajeron a JJ para atrás y estar tratando eso tú tenés que pensar de la fanaticada para atrás si no hubiese sido por el backlash el backlash cambió cambió y es algo raro que pase yo pienso que supuestamente ellos tienen un plan de que después de esta va a haber un break bastante largo y creo que lo que el próximo va a venir son los productores de Game of Thrones yo espero si esta gente digo porque que me interesa en los últimos Game of Thrones me metían un par de huevos ahí pero pero si me dejan por todo lo que han hecho pues yo estoy esperanzado de que se hacen la onda del Old Republic a mí me interesa eso de Old Republic si lo van a hacer Master Satiel y todas esas cosas Dark Pain eso está interesante eso me gustaría pero tengo miedo de que se vayan para atrás entonces no mencionen a nadie de esa gente vámonos a irnos por un hacer una cosa nueva y entonces hermano exacto que de hecho mira yo no hubiese tenido problemas si con esta trilogía de la que estamos quejándonos ahora si hubiese ellos quieren hacer de verdad una cosa kill the past let it die y vamos a hacer una cosa nueva pues hermano si me hacían una cosa nueva nada más y no me tocaban los personajes clásicos exacto no me dolía exacto el problema es que traquetearon a tu niñez exacto entonces ese es el problema entonces me lo querías hacer nuevo Rey es la diosa de la fuerza whatever en otro tiempo donde no tiene nada que ver con los skywalkers no hay problema con eso claro y desarrollé el personaje bien algo que no han hecho con ellos que no se relaciona con el personaje pero todo esto ok si como que tan antes de como que exacto esto es un camino también difícil si está difícil bien difícil yo estoy interesado yo estoy yo estoy a mi lo único que me parte ahora mismo es Mandalorian y The Clone Wars la serie animada y Obi-Wan y esta nueva esta que viene ahora yo tengo mi esperanza porque no sé quiero quiero que la pueda agarrirla pero no tengo mi esperanza muy alta pero no tiene hope porque del odio que tenía cuando salió las llaves de hecho yo salí de ahí yo no quería ver más lo que pasa es que ya solo ya vos lo encanto Luke Skywalker vas a tener que ver un fantasma no hay de otra y está confirmado ya que Luke sale eso es un fantasma o un fantasma un flashback Lea nunca la vimos como una Jedi que yo quería verla ahí nos quitaron la vimos Mary Poppins nos quitaron la fuerza nunca como la nos quitaron usa la fuerza poppins nos quitaron por verla ver esos tres personas si eso es imperdonable Chewbacca bueno no sigue ahí pero después se come a dos pajaritos ni siquiera más siquiera era Peter Mayhew esa que venía Chewbacca Trippio y R2B son los únicos que podemos ver y como quiera quieren eliminar no te enseñan suficiente R2B y R2B y R2B y R2B y R2B sabe como arrebatado ahora que como lo sabe arrebatado ese es cannabis cannabis R2B no se venía no se venía y R2B con los ojos R2B son trípios son trípios y que les pasa a ver si por donde ya sale alguna canción y que llega I shot the truth 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 But I'm shoot Lord City Esos memes buenos Pero mira Yo creo que ya saltamos bastante veneno y odio contra Ryan Johnson y episodio 8 No hemos hablado de Ryan Johnson No, no, no Roundhead Johnson No lo hemos hablado todavía Estamos en otra película Tonight, caguas Salmbre de púa En la cancha bajo el techo Bueno, pues vamos a hacer algo Que no te cogen plaza de América Que tal si cuando salga episodio 9 Hacemos el review nosotros juntos Dale, lo hacemos, seguro Y la vamos a ver en el cine Y la discutimos Y la hemos hablado para este video A ver que cambió Que pegamos y que fallamos Exacto Que funciona y si funciona Y si nos quedamos para atrás Exacto Son esas buenas Así que estén pendientes para eso Queremos darle las gracias A Sergio y a Paco De la banda Blast Que están aquí con nosotros Hablando de Star Wars Y nuevamente las redes sociales de ustedes Para que lo sigan Blast oficial en Twitter Y Instagram Y Sergio Blast oficial en Facebook Así que ya saben Mi gente Siguen a la banda Blast Compran sus discos Escuchen su música Y veanlos en todos los shows Que hagan Que están guisando por ahí Por toda la isla Y bailando al exterior Y toda la cuestión Así que recuerda Que puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Twitter En Instagram Y no olvides Suscribirte aquí En este canal Para que te mantengas el día Con todas las cosas De nuestra cultura aquí Así que esto ha sido todo por hoy Yo soy Fernan Yo soy Marco Sergio y Paco de Blast Nos vemos en la próxima Adiós Adiós